Gente, vamos a analizar la previa del partido de liga entre el Celta y el Barça con la rueda de prensa de Ronald Koeman que ha hablado de varios temas y uno muy importante sobre su futuro y un par de noticias sorprendentes sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos en total a hablar de cuatro noticias, dos de Leo Messi en concreto. Vamos a hablar primeramente del plan que tiene el Barça teniendo en cuenta el posible fichaje de Erling Haaland. El curso está a punto de acabar y los clubes perfilan ya la plantilla que tendrán para la temporada 21-22. En el Barça hay aún varios interrogantes. ¿Quién estará en el ataque el curso que viene? Leo Messi, la gran estrella en el Camp Nou, termina su contrato en junio. Quieren en la entidad que siga y trabajan en su renovación. Pero antes de hacerle una oferta en firme, quieren tener bien cuadradas las cuentas. No quiere Joan Laporta, presidente del club, prometer de algo que no pueda cumplir. En Inglaterra no tienen tan claro que Messi vaya a seguir. Según The Sun, su renovación no sería la prioridad. Ah, afirma esta fuente que en el FC Barcelona están centrados en fichar a Haaland, atacante del Borussia Dortmund. Haaland es el futuro, Messi es casi el pasado. Habría dicho una fuente cercana al Barça a The Sun. Entienden que deben centrarse en buscar un delantero que pueda ocupar el puesto del 10 para los próximos cursos. Eso no significa que el Barça no quiera renovar a Messi, especifica el rotativo británico. Pero si quiere continuar en el Camp Nou, el rosarino tendría que aceptar una gran bajada de sueldo. Prácticamente a la mitad, siempre según dicho medio. El Barça piensa hacer todo lo que esté en su mano para fichar a Haaland. Los más de 100 millones de euros que pide el Borussia por él no serían un impedimento para que aterrizaran a Ciudad Condal. The Sun ve factible que la entidad pida un crédito y pueda pagar al club aurinegro en un periodo de hasta 5 años. Desde el Dortmund han dejado clara su postura, tanto al Madrid como al Barça. Los dos clubes que más suenan como sus posibles destinos no van a dejarlos salir. Y dijeron lo siguiente, ya conocen su situación contractual y nuestra posición. Lo comentemos en un vídeo anterior, no se mueven ni un milímetro en su posición el Borussia Dortmund. Pero aún y así, el Barcelona no desiste e incluso lo pone por delante de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, que os parece esta planificación del Barcelona con la renovación de Messi y el posible fichaje de Haaland. Vamos a hablar ahora chicos de la opinión de un histórico argentino sobre el posible fichaje incluso por el Bayern de Múnich de Leo Messi. El Barça ya habría sentado las bases de la renovación de Messi con el padre del jugador. Pero no hay nada decidido como decimos y todo podría suceder en los próximos meses o incluso semanas. En una entrevista en Sport Build, Mario Kempes ha dado su versión a como ve la situación del delantero del Barcelona. Que según él, se ha dado cuenta de que la Champions está complicada a día de hoy. Dijo lo siguiente Kempes, Messi está desgarrado, está cómodo en Barcelona pero sabe que las posibilidades de volver a ganar la Champions son pocas. En los últimos años ha sido eliminado muy pronto y el club está teniendo grandes dificultades para construir un nuevo equipo ganador debido a la situación financiera. Así lo dijo Kempes, eso sí, el exfutbolista es consciente de que el Bayern no pierde la cabeza en el mercado de fichajes y agregó lo siguiente. No piensan con la cartera, lo que hará que no paguen un salario como el de Messi. Por tanto chicos, esa es la opinión de Kempes sobre el futuro del argentino. Y vamos a entrar ahora chicos a hablar del partido de mañana. Y es que los dos equipos se enfrentarán como decimos este domingo 16 en el Estadio Camp Nou. El encuentro corresponde a la jornada 37 de la Liga Santander 2021 y enfrenta al Barça de Koeman contra el Celta entrenado por Eduardo Coudet. A continuación repasamos los horarios y dónde ver este partido de fútbol en televisión. En España el Barça Celta será televisado en directo por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 2, Movistar La Liga UHD y la Liga Televisión Bar a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Además diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido de la jornada 37 en directo a través de sus plataformas en Estados Unidos. El partido puede verse en vivo a partir de las 12.30 pm Washington y a las 9.30 am Los Ángeles a través de Bain Sports y Fanatiz. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil el partido podrá verse en vivo a través de los canales SPN, Bain Sports y Sky Sports. Aquí podéis ver el país, el horario y los canales de televisión donde podéis ver el partido, podéis parar el vídeo y verlo con detenimiento. Vamos ahora a ver qué es lo que ha dicho Ronald Koeman en rueda de prensa y es que ha hablado como decimos de su posible continuidad en el Camp Nou la temporada que viene. El Barça continúa en la pelea por la Liga y ya se prepara para el próximo compromiso frente a Zeta de Vigo en el que debe obtener los tres puntos para mantenerse con vida en una definición del torneo que ya no depende de los Blaugrana sino de un resbalón del Atlético de Madrid y el Real Madrid. A pesar de que las opciones lucen remotas, Ronald Koeman se ha mostrado confiado en que aún es posible conseguir el doblete y dijo lo siguiente Es importante creer y seguir intentando ganar y esperar. Nuestras opciones de ganar son pequeñas pero aún tenemos algo y se trata de ganar nuestros partidos. Asimismo se ha referido a la continuidad en el banquillo del Barcelona y ha indicado que el asunto se tratará una vez que finalice la temporada en curso cuando sea el momento de hacer los últimos balances. Agregó al respecto lo siguiente, no explicaré mucho, hablamos de los últimos resultados del equipo y quedamos para hablar después de la temporada. Se ha mostrado tranquilo Koeman y he reiterado que la decisión final recaerá en Joan Laporta diciendo lo siguiente No puedo entrar, ya lo hemos hablado, hemos hablado, discutido y quedado para después de la temporada. La última palabra la tiene siempre el presidente del club, si quiero hablar o no. Yo en ese sentido estoy muy tranquilo. Señala que lo más justo es analizar los resultados de todo el curso y no solamente los de las últimas jornadas. Para mí hay que juzgar la temporada entera, ha habido dificultades, estamos decepcionados por no haber aprovechado la ocasión de ser líderes, no lo hicimos. Lo importante para un entrenador es sentir que tienes la confianza por parte del club, puedo y quiero seguir. Si es así, comentó Koeman, destaca que el equipo ha mejorado desde su llegada. Agregando lo siguiente, es un momento oportuno para el club, veo mucho margen de mejora, no es un camino que acaba esta temporada. Hay datos impresionantes sobre nuestra mejora, hay muchas cosas positivas en mi opinión. Decir que todo ha sido perfecto hace dos semanas y ahora que todo es horrible, no es justo. En cuanto a los tropiezos de las últimas jornadas, sostiene que el Barça no ha tirado la liga y dijo lo siguiente al respecto. No la tiramos, hicimos una remontada que nos costó mucho esfuerzo. Atlético y Real también perdieron puntos. Es verdad que ante el Granada perdimos una ocasión grande, pero estamos hablando de un partido. También ha indicado que sus jugadores le han transmitido confianza. Dijo lo siguiente, me siento muy apoyado por parte del vestuario y eso es complicado porque hay titulares y gente que no juega muchos partidos. Tomas decisiones en las que no todo el mundo está contento. Pero siempre pienso en el club, por eso dejo jugar con el Bea Mingueza. Hay que dar gracias al jugador que ha querido ayudar al Bea a subir, hay que destacarlo. Por tanto chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha dicho un Ronald Koeman que por tanto ha aparcado la decisión sobre su futuro después de estos últimos dos partidos que le quedan a Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!